¿Qué va señores? ¿Cómo están? Yo soy Juan Franco y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Bueno querida gente, hoy he venido a visitar a mi amiga Rocío Aquí está, ella tiene un canal que se llama Aventuras con Rocío Aquí en la descripción va a quedar el canal, ella hace vídeos allí con sus vaquitas bien bonitas y enojadas también Bravas quiero decir, bueno con ella no son bravas porque a ella ya la conocen, pero con la gente desconocida sí, así que Ahí les anduvimos dando comida y me dio miedo, ahí en el canal de ella va a estar un vídeo donde yo les ando dando comida gente Y ustedes saben que yo le tengo miedo a las vacas, yo ya le he dicho que yo le tengo miedo a las vacas, a los tunkos también les tengo miedo ¿Verdad? A los tunkos no hacen nada Bien, muerte ¿Sabes dónde? Ahí en el mangal amarran una tunka ¿O ya no está? Ya no está, mordió a un niño Sí, es brava, es brava, mordió a un niño, se le hinchó así el pie Pero bien gente, hoy Rocío me ha traído aquí a su, ¿cómo le podríamos decir? Casa, rancho, quinta, quinta, quinta Miren que ahí está el puertón, miren gente Y yo, ahí pasa la carretera y yo pasaba, yo decía quinta clariza Y yo me acuerdo que solo en México, en México le dicen quinta Pero aquí también por el Camalota hay otra quinta en Los Lirios parece que se llama Ajá, yo la he visto Ya la he visto, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿qué será quinta? Y me dijeron que era como una finca Entonces a mí me daba curiosidad siempre entrar y yo decía, ¿quién vivirá aquí? ¿Quién vivirá aquí? Así dice toda la gente, ¿quién vivirá aquí? Ajá, yo le dije a la suegra vergonas que quería grabar con usted Yo quiero grabar con la Rocío ¿Allí vive? ¿A dónde? Allí donde dice quinta clariza, allí vive Y yo, sí, es mentirosa, bien, allí vive Y yo no le creía Sí, yo grabé una vez con ella Ajá, entonces, gente, ahí viene la luna Este, hoy me va a dar un recorrido como un tour aquí por No, no vamos a ir bien lejos, gente Sino que aquí nomás me va a mostrar todo Ajá, las vacas y todo Así que vamos a comenzar Miren, por ahí está un lindo palito, miren Aquí está, no, sobramos Una palmera No, estas crecen, estas crecen bastante Sí, más que todo esto es arriba, lo ha sembrado mi papá Ah, de verdad Sí, a él le encantan mucho las plantas Allá están las gallinas ¿Su papá no está ahorita? Bien, por ahí está escuchando música Ah, vaya Ahí está, ahí tiene gallina No me había fijado en la gallina Tengo un pecho, tengo un conejito también Ajá Y aquí están, aquí tengo, estoy mandando indios, miren Ey, estarán buenos Sí Son indios Sí, son indios No hay bajitos No, y ahí tengo jocote Qué chiquitos estos palos de jocote Hace un año, hace un año los sembramos Mi papá tiene buenas manos O sea, sí, ¿por qué ve? Miren, ya ves jocote Y hace un año sembró mi papá Tiene buenas manos Y también tenemos ese mango que es de piña Es súper rico ¿Cómo se llama mango, de? Son unos grandotes, así que crecen grandes No Y ya crecen grandes por el tipo de tierra, siento yo Y aquí, como creo que el palo topó Ya no creció Ah, ya sé de cuáles palos Sí, es que a veces como que donde crecen estos palos Hay como, la tierra tiene más nutrientes Entonces crecen más Y me gusta ese palo porque está bien bajito Aquí hay uno grande pero no está maduro Miren Luna siempre anda aquí a comprar Luna Miren este mango Sí, sí, ya sé de cuáles mangos son Hay unos que sí crecen, depende de la tierra Miren Es súper rico un mango No lo puedo comer ahorita, ¿qué hora? ¿Mango qué se llama? Mango piña Mango piña, miren gente Que ayer cortamos Y no es mechudo, ¿verdad? No, es un carnudo Ajá, que queda A mí no me gustan los mangos que quedan como en laza En los dientes En los dientes, así no me gustan Este no Estoy viendo ahorita No es mechudo, es un carnudo Pero es bien dulcito, es bien rico Sí Está bien rico Aquí en el suelo está Quieren ver cómo están estos mangos aquí Miren Aquí están en el suelo Falta que maduren un poquito Pero después también por la roca Porque aquí hay una roca Pero da el palo Aunque es pequeño Es que este mango crece súper grande Pero ¿Sabes cómo se siente? ¿Cómo? ¿Has probado el mango negro? Ajá Algo así se siente Pero ese es más piña Mango piña Y aquí están los jocotos Que van a ver muy pronto A mí me gustan los mangos a mí El sabor es algo idéntico a ese mango negro Pero La diferencia es que El mango negro es como mechudo En cambio este no Este es bien carnudo O sea, no le quedan Mechas en el pelo a uno Aquí tiene también Estas son matas de majoncho De guineo Ajá Guineo Sí, pero este No está acabando el invierno Ahorita No hay Sí, porque Estos necesitan como bastante agua Ajá Ahorita no hay mucha agua Y todos aquellos otros palos De aquel mismo, miren Estoy temprado Algún día, a ver Mango De ese mismo Pero qué rico este este mango Sí, está rico Ajá Sí Aquí, pues Estas son flores de risote Y si dan Todavía Todavía están mandados No, están muy chiquitas Tienen que crecer más, verdad Ajá, pero si dan Las que están en la entrada de la casa Cortamos como Cinco la vez pasada También tengo palomandarina Pero ya ya pasó a la cosecha Pero si dan ¿Cuál es palomandarina? Eso La selva ¿Cuál es palomandarina? Ah, ya lo vi, ya lo vi Estos dos son Mira qué dulce Estaban los mandarina Ahí está el palo de mandarina Y este otro O sea que así de pequeño Dan mandarina Bastante Bien ricas Bien dulcitas Y este es un palo de tamarindos Como yo Hay bastante tamarindos Y hay unos tamarindos Que caen resecos Pero estos están bien Bien buenos También rico Para hacer fresco Este ya da flor Ya da Tiene buen tamaño Se dice que yo todavía hace como Un año Yo estaba así como Eh Como le dijera Ignorante De que aquí en el caliente No daban flor de isote Bien da Pero si va a ver Pero se da también más en lo helado Pero o sea Si se da Así cortamos dos Una cada uno Mi mami tiene que hacer pago uno de estos ¿Qué se da? No, nunca le ha dado O sea, está pequeño No, es que le falta Tiene que tener un tamaño así como este Como Pero si cuesta que crece ¿Cuántos años más o menos? Unos cuatro ¿Para que así? Pero mi papá tiene buena mano Todo se le pega Yo le digo Mami Corte eso No No, como vas a crecer Si es que nunca dio Le dije No, pero le va a dar Y como ahí le llega el agua ¿Con qué? A ese tamaño dan Esa no es falta Todas esas Yo le dije a mi papá también Que las corte Dije que no Que van a dar Te tengo fe Porque como dio esta O sea, que esas no han dado Aquellas no han dado Ni esas Aquellas que están ahí en la entrada Ya dieron, miren ¿Cuál? Aquellas Acá Son altas Y la tan grande Sí, así Como las que vienen en cara sucia Bueno, van como tres dólares Sí, antes valía un dólar Unos cincuenta Unos cincuenta Vale, entonces Sacaron Bueno, pues aquí Tengo mis niñas Las vacas Le tengo miedo a las vacas Pero yo digo Pero sabe A mí me gustan Los caballos Y las caballas Las yeguas Las yeguas ¿Por qué no les pusieron caballas? No Mira, es raro No Vaya Así se van a pagar Las vacas Las vaquitas Nos vamos a subir aquí Gente Acabo de botar La semilla Que para que nazca Ay, por eso la tiré Ay Y nace Vaya Vamos a subir aquí Donde está subiendo Rocío Ay, no Bueno, vamos a sentar así Miren Aquí Miren Si preguntan ¿Quién les dio comida? Pues yo soy la tía Ajá, estoy la tía Yo les di comida Ahí en el canal de Rocío Va a quedar Ajá El video Mira que a mí siempre me siguen Esas abejitas No sé por qué Ahí en el canal de Rocío Va a quedar el video Gente Donde yo les estoy dando Y vayan a verlo Porque está bien divertido Porque Rocío notó de una Que yo les tengo miedo A las vacas Pero a las bravas Nada más No puedo tocar una Si toco una Bien, se deja Se deja Va, por ejemplo Voy a tocar esa Esta Ajá Ya vio Va que sí Me está haciendo algo Ya me conoce Venga Yo la voy a quitar Ay, me corneó una vaca Gente por primera vez Venga 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 Uy, va para echar al otro Me corneó Mordelo, mordelo a Luna Pero ¿Y por qué la Luna es así? Ella es celosa O quizás no le gustan las vacas Es que ella cuando ve las acaricias Es celosa Ajá Luna, celosa Sí, todo el zacate Ya han botado Se los va a subir Sí ¿Qué pasa si están allí? Los patean y no se los comen Ah Sí, yo por eso decía ¿Por qué harán Este volado caballo Se llama, verdad? Ajá Donde se echa el zacate Se llama caballo Sí Otros no tienen otro nombre Pero algunos en un lugar Estaba ahí Ajá Entonces yo decía ¿Por qué harán eso En vez de poderlo tirar en el suelo? Ah, ¿por qué? Pero es por eso Lo patea y ella no se lo come Ajá Pero aquí siento que esto Tenía que ser como más con hierrito Para que no se caiga Sí, porque lo jalan mucho Pero aquí está Él es Junior Él es Junior Sí, él se llama Junior Pero mire Pues no se deja tocar Yo le quiero tocar la cabecita Bien Junior Venga Ay, Junior 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 Les tengo miedo Es que siento que tienen mucha fuerza Ella se llama Canela Canela, la canelita Es la bombita Hola, canelita Es la bombita ¿Cómo se llama? Bombita Así Bombita Bombita No muerden No Va que tienen Tienen dientes Tienen dientes Sí, tienen No tienen ¿Por qué? Yo les he metido la mano Y no les he encontrado Aquí están no tienen Ya de viejita A ver A mí me da risa Pero mire ¿Por qué? Cuántos años Tienen arriba O abajo Pero es que hay algunas que no tienen Mire, pero entonces ninguna vaca tiene dientes Yo no les he encontrado Bueno, yo a mí que les he metido la mano Y no me muerden Pero les siento ¿La pupusa? ¿Pupusa? ¿Cuál es la pupusa? ¿Pupusa? Esa amarillita Esa es bien manchita ¡Pupusa! Pero la luna hay bien celosa Esta llama Luna no sea celosa ¿Cuál? Bueno, barrigo, amigo Porque aquí van a jaberlo Esta se llama navideña 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 ¿Por qué nació en navidad? No, porque un día en navidad la compré Yo pensé que había nacido en navidad Esta se llama satanasa ¿Satanasa? Con negra Con negra Y sardo Esta que está aquí Trabalán como princesa Ahí está Princesa Aquella ¿Cuál es la más pequeña? Ajá Esta se llama Valentín Y el Junior Y esta se llama Teresa ¿Y cómo las distingue? A mí no me quedaron los nombres Bueno, que como usted las va comprando Así va O sea, vienen Las traen Algunas Yo les pongo Según mes Han nacido Según así Ajá Valentín nació en febrero El año pasado Ah, ya Y puse Valentín Valentín Ajá El Junior le puse porque era el primero de un toro Y Bartolito pues un amigo me dio el nombre Y le puse Bartolito Ajá No sé cómo están las vacas ahí comiendo Hoy están un poco delgadas Porque como hasta el vegano no hay mucha comida Cabal, cabal Por eso se ponen así Ajá Pero en todos los lugares se ponen así Sí, igual para verano se pone escasa la leche Ajá Porque como que no hay pasto Entonces las vacas no, no No les sale leche pues Porque no comen mucho pasto verde En el invierno ven gorditas Ajá Por lo verde Y dan más leche Sí Así es como están las vacas Y todas son una manada Donde va una van todas Cabal Si yo vi Ellas no son así que se va a caer una atrás No, ellas van todas Si quieren mucho, todas Miren que me dice ella Eh Y allá que hay ¿A dónde? No, ahí potreros son de uso No, ahí es acá Ah, esa es para hacer Es para hacer sacate Es para hacer sacate Ajá Oh Esas se gustan en el invierno Yo pensé que lo hacían como Yo pensé que esa era ¿Verdad? Aquella No, esa es la picadora O sea Ese es para hacer sacate Miren gente Dice Ese bolito de tabla Yo pensé que era como más De hierro Pensé yo que era No, es de madera O sea que lo hacen artesanales Puesta Pesa Sí pesa Y aquí es una picadora de sacate Picadora de sacate Ajá Vaya, es que ella me dijo Lleve usted esto El sacate Y yo voy a ir a darles allá O sea ¿A entretenerla? A entretenerla Y yo no le había entendido Yo le decía No, es que voy a ir por allá O sea, por fuera Porque me podían seguir Pero no Pero no Ella anda bajando leche Y va a parir Ya anda Anda bajando leche Ya ¿Cómo? ¿Dónde nota eso? Se le mira Ya le bajaron las tetas Ah Y las canta ya Tiene un lunar allí Es una Es como una chichera Es de quitárselo Ah, de verdad Ajá Pero eso lo hacen Un veterinario o algo Ajá Pero si está más grande Pero no le afecta en nada No, ahorita no le afecta en nada No sé si es algo bravo Los animales Ay, ay No me vaya a botar De aquí Porque Esto tiene patadas ¿Cómo se llama? Canela Canela Quieta No me vayas a golpear Que yo te di comida La pieza canela es la Teresita Ella tiene un chico Teresita Ajá Ahí está comiendo la vaca ¿Le gustan las vacas a usted? Sí, me encantan Pero porque desde pequeño Quizás Sí Desde pequeño Desde chiquita Mi papá siempre tenía vacas Mi abuela Entonces Aquí me escriben En el mundo de ganar Pero no No es como que diga usted No la voy a matar Porque tal cosa Ajá O no la voy a vender Porque la quiero O sea No se clava en eso Digamos Si su mamá le dijera Vayamos a destazar esta vaca Está bien Depende cuál Porque es que yo todas las quiero Pero también es un varón Un varón Sí Es que como yo Los varones Estuvan naciendo Se van vendiendo Los varones Se pueden tener muchos Las hembras Sí ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden tenerlos? Porque si hay un toro Esos varones van a crecer Van a tener que andar con vacas Entonces van a tener que vender ese No Los hijos de él Ah Los tienen que vender Como para que se los coman O para Si lo quieren Para Para regeros Para otro corral Y también si él tiene hija Tengo dos opciones Me deshago de papá O me deshago de las hijas ¿Por qué? Porque no puede el mismo papá Preñar a las hijas ¿Por qué? Pues que Espera Espera ¿Es regla de aquí De este corral O de todos los corrales? No de todos De todos los corrales Ah Gente Estamos aprendiendo cosas nuevas Sí Estamos aprendiendo cosas nuevas Eso no lo sabía No sabía No O sea Pero vaya Pero de su punto de vista ¿Por qué no puede preñar A las mismas hijas? Es que Bueno Yo Por mí no había ningún problema Ajá Pero Es como que Todos los corrales Tienen esa regla Ah O sea Yo tengo amigos que me dicen Me voy a deshacer del toro ¿Y por qué? Porque ya tiene hijas O sea Vende la manada De Diez hijas Que le tuvo O vende el toro Obviamente le sale Mejor que a vender el toro Porque son diez chivas Pero si el toro es bien Es buen ¿Cómo se llama? Es buen toro Pues depende de las hijas Pero ahí depende del dueño ¿Verdad? Porque Y si ponen mejor a las hijas del toro En otro Esa es otra opción Pero hay que tener más terreno Y con otro toro Yo sí va Y hay que tener otra opción Como más Otro lugar Eso no lo sabía yo En esta opción Este toro Ahorita no tiene hijas No me preocupo De deshacerme de él Solo tiene hijas Pero es que el toro Está bien pequeño va Sí, tiene tres años Tres años Pero ya Tiene un hijo Que es Bartolito Ah, ya preña ya Sí, el hijo es el chiquito Pablo, ¿cuántos años Comienzan a preñar los toros A las vacas? Depende Si es un buen toro Dos y medio O dos Si es buen toro Hay todos los que Hasta los tres años Y me dono Tres años Comienzan a trabajar Y son lentos ¿Y cuántas Cuántas semanas O meses Se tardan Las vacas en parir? Nueve meses ¿Nueve meses también? Igual que una mujer Sí Ah, eso no sabía Es que le salen Las matriz también Algunas Ah, ¿y eso? Cuando se le sale La matriz Ya no sirve Las vacas Hay que descartarlas O sea que Si se le sale La matriz A la hora del parto Ya no sirve Se le puede tener Porque Ya tiene que matar El puchillo Ajá Pero ya no sirve Como para crear otro No, va para estas O sea que es como que Aunque la preñen Se le va a morir La cría ¿O qué? Lo va a poder tener Pero hay que volver A meter la matriz O sea Los veterinarios Cobran caro Ah O sea que El problema es que Se le salga la matriz No porque Si se puede Ah, no porque Si se puede Ay, ay, ay Porque tengo un tío Que hay una vaca Estar a la matriz Y volvió a tener Ay, gente Ya me voy a caer La va a quitar Y a mi mamá Y volvió a tener Cría Y ahí está Es por segundo parte Se le salga la matriz Pero se volvió a pagar Veterinario ¿Y cuánto cobra un veterinario Por eso? $175 $180 Y se le sale Y se le sale toda la matriz O sea Es como venderla Mejor o destazarla Si le dijeran ahorita a usted Vamos a matar Vamos a matar una vaca ¿Cuál quiere que matemos? ¿Cuál quiere que destaseamos? No, no Es que es Vaya Es para el cumpleaños De tu hermanita Usted Tuvieron un cumpleaños Una hermanita Y va a cumplir 15 años Tenemos que destasarla Sí o sí A esta Aquí está La bombita Bombita ¿Por qué? Es que la bombita Esa es pícara Se salta a los cercos A veces Vuela Pero aquí Esto no lo puede saltar ¿Verdad? No Para allá abajo sí Y como Hasta allá van todas Vuela Pero si para Porque hay un hermanito Les agarra cariño Sí Ahí andan peleando Miren, miren, miren Ahí andan peleando Y ya está cargada Está cargada Y esta también No Y aquella está cargada De De este De este Y qué va a hacer A ver qué tienen No, qué va a hacer Se va a hacer del toro O de las crías Pero cuánto O sea, cómo saben Que una vaca anda embullada Que le nota Que la vulva Es linchada Ah Y también cuando ya Ve la panza Si ve la panza Aquella no es igual Que la de esta Aquella redonda Más saltada Y esta es más Pacha Pero aquella Porque ya está preñada Ahí se le nota También cuando las chichas Le van bajando No Pero cuando andan embulladas Ah, pues ellas andan botando Y se andan botando Una encima de otra Y eso digamos Nace la vaquita Y en cuánto tiempo Crece ya Digamos Ya es una vaca madura Digamos Quiero ver A los dos años y medio Ya agarra carga A los dos años y medio Pasa bastante O sea O sea Pasa bastante tiempo Y todavía no ha agarrado carga Ya he andado el toro con ella Pero no sé si la ha cargado Pero ya he andado embullada Yo nunca he visto Cómo agarra un toro A una vaca Ni yo tampoco ¿Por qué? Porque ellos son discretos algunos Ah Sí Yo he visto Caballos Con yeguas Con caballas Caballos con caballas Pero a una vaca A un toro Nunca he visto Esta nunca vi Que se agarrara Y mira ahí está Bartolo Ahí está Que en las noches quizás Quizás en las noches Es Bartolo Ah, sí es cierto Se van para los potreros Y mira ahí está la bendición Bartolito Ahí está Bartolito Es hija de ¿Cómo se llama? De espuma Ah, esa es la que Brava me dijo Pero no se aburren de comer Ya ratos Tenemos media hora Más de media hora Que le pusimos la comida Entre más le dan Más como Pero no le doy mucho Porque tengo que cuidar Porque no tengo muchos zapatos Y acuérdate que el verano Está crítico Caballos Caballos Ya faltan como dos meses Quizás para que entre el invierno Ojalá entre pronto Sí Las vacas necesitan comida Gente Y hay personas que cuesta Usted que compran comida Le va a pedir Caballos Caballos Gente Hay disculpas por mis preguntas Pero que Nunca le he hecho preguntas Y le pregunto a ella Porque ella desde pequeña Ha estado así como Ha crecido en el corral Prácticamente Con las vaquitas Y por eso Se me vinieron a la mente Las preguntas No le he hecho otra Porque No se me ha venido otra Curiosa a la mente Bueno gente Aquí estuvimos con Rocío Más que un tour Por aquí Pienso que fue como Una entrevista Es que sí Cuando me puse a preguntar Por las vacas Es que cuando yo me Intereso por un tema Yo saco Un montón Un montón de Eso es bastante El ganado Sí Tenía muchas preguntas Ni yo sabía que tenía Ese montón de preguntas Que le hice a Rocío Gente Sí Pero estuvo bonito La gala Sí gente Allí en la descripción Va a estar el canal De Rocío Gente Para que vayan a apoyarla También fuimos a ver A esos ¿Cómo se llama? Los hornitos Que bueno En realidad eran casas ¿Verdad? También ya está ese video Bueno en el siguiente Va a ser el siguiente video Gente Porque este lo voy a subir De primero Así que gente Espero les haya gustado Esta aventura Espero que hayan aprendido Algo también Porque aprendí bastante O sea yo no sabía Que nueve meses Se tardaban O sea igual que Igual que una mujer O sea yo no sabía eso Gente Eso fue algo nuevo Para mí Así que gente Nos vemos en un próximo video Cuídense Adiós